Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador, ni tú ni yo, ni tú ni yo Airemos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control, ni tú ni yo, ni tú ni yo La de lo que hagamos ahora es inmoral porque cupido ya flechó Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad no se eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador, ni tú ni yo, ni tú ni yo Airemos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Vea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Airemos con toda la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Lo hacemos a tu manera Que sea lo que Dios quiera Lo hacemos a tu manera